El que debe suplicar Y si algún hombre atrevido con delirio de grandeza Adula con la nobleza que merece la mujer Lo hacemos obedecer a palos por la cabeza Ya veo que eres furiosa Que pelear solo te alegra Ya veo que eres furiosa Que pelear solo te alegra El día que seas suegra Tú vas a ser peligrosa Pero escúchame una cosa que te voy a señalar La mujer debe adular al marido que la adora Y la que no adule ahora soltera se va a quedar Mejor quedarse soltera para reír y saltar Mejor quedarse soltera para reír y saltar Que no tener que adular a un zángano calavera Si tú hablas de esa manera cometes un grave error Porque al pasar el calor de tu soberbia sin nombre Tienes que pedirle a un hombre una limosna de amor No, 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 no Gracias por ver el video.